Hola chicos, yo soy Alejandro Rojas, mejor conocido por ustedes como el Prope Pollo o simplemente Pollo. El día de hoy me toca compartirles la clase, pero antes de empezar con la clase me gustaría que por favor me acompañen a orar por este momento que vamos a tener. Entonces, cierren sus ojos, junten sus manitas y vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día más de vida que nos has dado, te doy gracias porque nos has permitido estar reunidos, aunque sea de forma virtual. Padre bendito, para alabarte y para bendecir tu nombre, Padre bendito, para aprender cada vez más de tu palabra. Te quiero pedir que por favor cuides y bendigas a cada uno de los chicos que están escuchando esta transmisión o este video, Padre bendito. Te quiero pedir que por favor nos acompañes en cada una de las cosas que hagan y que ellos te tengan siempre en sus corazones, Padre. Abre sus corazones y sus oídos para que puedan escuchar la clase que tienes preparada para el día de hoy. Y te quiero pedir que por favor utilices este momento para tu honra y gloria. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien chicos, antes de empezar con la clase me gustaría que pasáramos por favor a un tiempo de alabanza. Entonces, vamos para allá. Con todas mis fuerzas te alabaré. Y todo lo que hago es por ti. Mi Jesús estás conmigo, me encanta, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo, me encanta, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta, me encanta, me encanta estar contigo. Me haces tan feliz. Con todas mis fuerzas un grito yo daré. Y todo lo que hago es por ti. Y todo lo que hago es por ti. Jesús estás conmigo, me encanta, me encanta estar contigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Mi Jesús, tú siempre estás conmigo. Me encanta, me encanta estar contigo. Me haces tan feliz. Por ti. Moisés tuvo fe y abrió el mar Daniel no temió frente al león Noé con los suyos, el arca creó Confiaron en su Dios Y si viene algo grande contra ti Solo escucha lo que dijo Dios Ten fe, ten fe, ten fe Sé fuerte y valiente Ten fe, ten fe Pues yo contigo siempre soy Esther fue valiente ante el rey A José lo vendieron y esclavo fue David se enfrentó y venció a Goliath Confiaron en su Dios Y si viene algo grande contra ti Solo escucha lo que dijo Dios Ten fe, ten fe, ten fe Sé fuerte y valiente Ten fe, ten fe Pues yo contigo siempre estoy Ten fe, ten fe Pues yo contigo siempre estoy Ten fe, ten fe Pues yo contigo siempre estoy Ten fe, ten fe Pues yo contigo siempre estoy Bendice alma mía el Señor Y bendiga todo mi ser Su santo nombre Bendice alma mía el Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Hoy le canto esta alabanza a mi Señor Porque agradecido estoy Cuando veo todo lo que Dios me da Pienso cuán grande es su amor y su bondad Gracias Dios, mi corazón te canta Puedo ver el sol y el ancho mar Las montañas contemplar Gracias Dios, mi corazón te canta Al amanecer y al atardecer Puedo ver tu gran amor Cuando arrepentido voy en oración Porque me he portado mal Me perdonas y me enseñas la lección Y yo aprendo para que no pase más Gracias Dios, mi corazón te canta Me vivía, leí y lo comprendí Que Jesús murió por mí Gracias Dios, mi corazón te canta Te resucitó y lo creo yo Ahora tengo tu perdón Ahora tengo tu perdón Al Señor cantaré Mientras yo viva Mientras yo viva Cantaré alabanzas a mi Dios Mientras yo exista Gracias Dios, mi corazón te canta Gracias Dios, mi corazón te canta Gracias Dios, mi corazón te canta Puedo ver el sol y el ancho mar Las montañas contemplar Gracias Dios, mi corazón te canta Al amanecer y al atardecer Puedo ver tu gran amor Gracias Dios, mi corazón te canta Me vivía, leí y lo comprendí Que Jesús murió por mí Gracias Dios, mi corazón te canta Él me suicidó y lo creo yo Ahora tengo tu perdón Al amanecer y al atardecer Te doy gracias, mi Señor Por tu gran perdón a mi corazón Te doy gracias, mi Señor Ok chicos, vamos a pasar el tiempo de la ofrenda Recordemos que en 2 Corintios 9-7 nos dice Cada uno debe dar conforme lo que haya decidido su corazón No de mala gana ni por obligación Porque Dios ama al que da con alegría Recordemos chicos que nosotros no debemos de dar Porque nuestros papás nos lo están pidiendo O no debemos de dar porque el profe nos dijo no Nosotros lo tenemos que hacer por amor Recordemos que el Señor nos ha provisto De todas las cosas que nosotros tenemos Y que necesitamos Entonces las ofrendas es darle un poquito De todas las cosas que Dios nos ha dado Devolvérselas en respuesta a nuestra gratitud hacia Él Entonces chicos, vamos a orar por las ofrendas Les recordamos que ustedes pueden guardarlas en una cajita Y cuando nos volvamos a ver Pueden darnos las ofrendas Entonces vamos a orar chicos Cunten sus manitas y cierren sus ojos Padre, te doy gracias por este día más de vida que nos has dado Te quiero pedir por favor por estas ofrendas Que las bendigas, que las utilices Y que se las des a las personas que las requieren Padre bendito A las personas que están como misioneros Que los pastores las utilicen sabiamente para tu iglesia Padre Y que estas ofrendas puedan impactar cada vez a más personas Padre bendito Ayuda que los chicos estén dando de corazón Y porque ellos quieren Padre bendito Y no por obligación Te quiero pedir que por favor los cuides Y que los guíes Padre Te doy gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús Amén Muy bien chicos, es hora de que pasemos al siguiente tiempo Ok chicos La clase del día de hoy se llama Isaac el pacificador Antes de comenzar Me gustaría que ustedes me digan ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente Cuando dicen que alguien es un pacificador? Por si ustedes no lo saben O por si ya lo sabían Un pacificador es aquella persona Que a pesar de que le estén agrediendo A pesar de que le estén Haciendo cosas negativas A pesar de que lo están insultando En vez de contestar con el impulso Que una persona o un ser humano tendría Que ya sabemos que nosotros somos dominados Por la carne y es lo que nos hace pecar En vez de utilizar esos instintos Que nos van a obligar A vengarnos A ser igual negativos A también tratar mal a las personas En vez de dejarnos llevar por esos impulsos Un pacificador lo que hace Es que cada vez que le hacen algo negativo Él responde simplemente con la paz Él responde de una forma positiva Hacia las demás personas Entonces Para que lo entiendan un poquito mejor Vamos a continuar con la clase La clase del día de hoy La pueden encontrar en Génesis 26 Entonces En esta clase Nosotros vamos a hablar sobre Isaac Ya lo habíamos dicho Isaac el pacificador Isaac es el hijo de Abraham Abraham es una persona que tuvo un pacto con Dios El cual consistía en que Abraham Bueno, más bien Dios le prometió a Abraham Que él iba a tener una descendencia tan grande Como las estrellas que hay en el cielo Las estrellas son demasiadas Entonces Isaac era aquella persona Que iba a continuar con este legado O con este pacto Entonces Isaac vivía en Cana Pero llegó un momento En el que las condiciones que había en Cana No eran las buenas para vivir ¿Por qué? Porque hubo una sequía Sequía la cual causó que Dejara de haber agua Y dejara de haber comida Al no haber estos factores El vivir en Cana Se volvió algo verdaderamente complicado Para ellos Entonces Cuando sucede esto Isaac Recuerda un pacto Que tuvo su padre Con el rey Abimelech El rey Abimelech Es el rey De los Filisteos Este pacto Lo podemos encontrar En Génesis 21 Del 22 Al 34 Entonces En este pacto Era un pacto de paz Entonces el rey Abimelech Invitó a Isaac O más bien Extendió este mismo pacto Para invitar a Isaac A que fuera Hacia Gerard Entonces Cuando va Isaac A Gerard Lo primero que hace Es buscar unos pozos Que su padre había hecho Anteriormente Pozos los cuales Estaban ahora cubiertos O estaban rellenos De tierra Porque los filisteos Los habían rellenado Un pozo Para los que no tengan Mucha idea Es de donde pueden Extraer agua Cuando no había Ríos O lagos cerca Entonces De ahí se obtenía El agua Para poder beber Para poder regar Los cultivos Y para poder hacer Sus demás actividades Entonces Cuando Isaac Busca estos pozos Y se da cuenta Que están tapados Destapa uno En el cual Como ya habíamos dicho Está en Gerard Cuando pasa esto Isaac está siendo prosperado ¿Qué quiere decir esto? Significa que con este pozo Está logrando Todas las cosas Que él necesita Empieza a tener ganado Empieza a Sostener A su familia Perdón Y empieza a tener Todas las cosas Que él requiere E inclusive más Empieza a ver Cómo Dios Le está ayudando Cosa La cual hace Que los filisteos Que eran los que vivían ahí Empezaran a tener Envidia De Isaac Entonces los filisteos Al empezar a tener Envidia Que obviamente Es un sentimiento Negativo Hacen que el rey Abimalek Vaya con Isaac Y le diga Que se vaya Porque su ganado Se está comiendo Sus pastos Y porque Pues les están Trayendo problemas A lo cual Isaac en vez de Contestar de una forma Negativa Diciendo Oye es que Este es mi pozo Y es donde yo estoy Viviendo En vez de contestar O reclamar sus tierras Él decide Tomar su tienda A su familia Que son sus gemelos Sus criados Y su esposa Y decide irse A otra parte A un valle Que estaba cerca Cerca de ese lugar Ya en el valle Isaac cava Tres pozos más Pero no los hace Al mismo tiempo Les voy a contar Más la historia De estos tres pozos El primer pozo Es el pozo De Ezek ¿Por qué se llama así? Bueno Ahorita lo van a descubrir Cuando Isaac cava Este pozo Se da cuenta Que este pozo Es un pozo Muy bueno Un pozo Que tiene Agua viva Significa que El agua está Transcurriendo De forma constante En este pozo Lo cual ayuda A que él vuelva A prosperar Y nuevamente Los filisteos Empiezan a tener Celos de Isaac Entonces Llegan con Isaac Y le dicen Que ese es su pozo Y que esa es su tierra Cosa la cual Los criados de Isaac No comparten Porque ellos fueron Quienes cavaron el pozo Junto con Isaac Y saben que esa tierra Era de su amo Entonces Ellos empiezan A discutir Con los filisteos Isaac al darse cuenta De esto Nombra a este pozo Esek Lo cual significa Contienda El tener una contienda Es cuando tienes Una discusión Con alguien Y no tienen No tienen El mismo punto de vista Y ni una persona Ni la otra Quiere ceder Al llamarlo De esta forma Isaac Decide retirarse De este pozo Se los deja A los filisteos Y una vez más Podemos ver Como en vez De reclamar Algo que era suyo Por derecho Decide dejarlo Para seguir siendo Una persona de paz Entonces Se va a otro pozo Cuando acaba El segundo pozo En este pozo Empieza a haber Venido a las mismas cosas Vuelve a empezar A prosperar Cosa que Los filisteos Se dan cuenta Y una vez más Vuelven a tenérselos De él Y vuelven a reclamarle Diciendo Este es nuestro pozo Este pozo Lo nombra Sidna Sidna Perdón El nombre Sidna O la palabra Sidna Significa enemistad ¿Por qué enemistad? Porque una vez más Los pastores de Isaac Empiezan a tener discusiones Con los filisteos Sobre que este lugar Era de ellos Cuando Pues no era así El lugar no era de los filisteos Era de Isaac Y sus pastores Y su esposa Y sus hijos Entonces Cuando se da cuenta De esto Isaac Una vez más Vuelve a recurrir a la paz Decide dejarle Este pozo A los filisteos Y vuelve a retirarse Cuando llega El tercer pozo Los pastores Los criados Sus gemelos Y su esposa Todos empiezan A darse cuenta De que Realmente No Vale la pena Volver a acabar O más que darse cuenta De eso Empiezan a tener Sus dudas Sin en cambio Isaac jamás Tuvo dudas Puesto que en todo momento Isaac dijo Que Dios iba a prosperar Que Dios iba a proveer Las cosas que ellos necesitaban Efectivamente Cuando llegan Al tercer pozo Los filisteos Esta vez No deciden meterse De hecho Dejan a Isaac Y este es el pozo En el que se queda Isaac y su familia El cual Termina Llamando Rehobot Lo cual significa Lugar amplio O espacioso Aquí es donde Isaac empieza a prosperar Y es donde Isaac Va a renovar Su pacto Con El pacto que hizo Con su padre Dios O sea El pacto Abramico De acuerdo Cuando Dios Se da cuenta Que Isaac Fue una persona Que en vez de Buscar Pelear Por tierras Que en realidad Le correspondían A él Pero él En vez de Buscar Pelear Buscó La paz Buscó Seguir Prosperando Cuando Dios Se da cuenta De eso A Dios Le agrada Esto Entonces Lo que hace Es Que va a Renovar El pacto Abramico Cuando Isaac Va a Renovar El pacto Abramico Con Dios Se va A Bersebá Cuando Isaac Va hacia allá Recuerda Que Cuando él Era pequeño Vio a su padre Cabar un pozo De igual forma Ahí en Bersebá Y Sembró Un árbol Árbol El cual Después Le iba a dar Sombra Y ahí mismo Fue donde Abram hizo El pacto Con Abimalek Y recuerda Isaac Que En ese mismo Lugar Abram Había hecho Un altar Hacia Dios Para agradecer Entonces Isaac Al llegar a Abimalek Hizo exactamente Lo mismo Hizo un altar Para Dios Dios al darse cuenta De que Isaac Había sido una persona De paz Y una persona Que le había dado Las gracias A Dios Se agradó Con esto Y reafirmó Por segunda vez Con él El pacto Abramico Diciéndole Que su descendencia Iba a ser tan grande Como las estrellas Isaac Al escuchar esto Se alegró demasiado Y continuó Con su vida Pero No es todo Después de esto Un día Llegan Abimalek Que era El rey De los filisteos Junto con su general Y un amigo suyo Llegan a Isaac Y Isaac Les pregunta Pues que Que es lo que Habían ido A buscar Que es lo que Necesitaban De él A lo cual Los tres Le dijeron O más bien Abimalek Le dijo Que habían visto Que Jehová Le había hecho Prosperar Y que querían Y que querían Hacer un pacto De paz Con Isaac Isaac Lejos De responderles De la misma Forma Que ellos Habían Tratado Que fue una Manera de correrlo De los lugares Donde él estaba De quitarles Cosas Que eran Suyas De quitarle Los pozos De quitarle Las tierras Lejos De responder De una Forma Grosera Él le respondió Haciéndoles Un banquete A ellos Tres E hicieron Un paz Un tratado Perdón Un pacto De paz Entre los tres Entonces Lo que yo les quiero Mostrar en este día Chicos Es que ustedes Pueden hacer Exactamente Lo mismo Con las personas Que les hacen El mal En vez de Responder De la forma Negativa En la que Ellos nos Tratan Ustedes Pueden Responder De una Forma Positiva Muy bien chicos Vamos a pasar Un momento Para hacerles Unas preguntas En las cuales Ustedes Van a poder Repasar el tema Entonces Cuando yo les haga La pregunta Ustedes pueden Ponerle pausa Un momentito Para que puedan Responder Y después Les voy a dar La respuesta Entonces Vamos con la Primer pregunta ¿Qué significa ESEC? ESEC Significa Contienda Recuerden Que así fue El nombre Del primer pozo Puesto que Que los filisteos Y los criados De Isaac Estaban Peleándose Por quien Tenía derecho De vivir O de estar Con ese pozo ¿Abimalec Era el rey De quiénes? Recuerden Que Abimalec Fue el rey De los filisteos Ahora La tercera Y última Pregunta ¿Cuál fue La reacción De Isaac Ante El maltrato Que tuvo Los filisteos O que tuvieron Los filisteos Con él Al tratar De quitarle Sus tierras O tratar De quitarle Los pozos Isaac Fue un pacificador Y decidió Dejar O ceder Esto Que por derecho Era suyo Para evitar Problemas Con ellos Porque él Sabía Que Dios Iba A proveer Y porque Él era Una persona De paz Entonces Recuerden Chicos Que ustedes Pueden hacer Exactamente Lo mismo Siempre que Hay una persona Que les quiera Hacer algún Daño O algún Mal Ustedes Tienen que Responder De forma En la que Ustedes Demuestren Que son Pacificadores Muy bien chicos Vamos ahorita A pasar El momento En el que Vamos a hablar Sobre nuestro Versículo Que deben de Memorizarse El versículo Que deben de Memorizarse Ahora es Mateo 5 8 Y 9 Que dice Bienaventurados Los que de Limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Lo voy a repetir Una vez más De todas formas Les va a aparecer En pantallas Bienaventurados Los de Limpio corazón Porque ellos Verán a Dios Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios Recuerden chicos Que es muy importante Que estos versículos Se los aprendan Y no solamente Que sea algo Que se aprendan O que se van a Memorizar Sino que este versículo Sea algo Que apliquen Ustedes En su día a día Y que sea algo Que atesoren En sus corazones No, no, no No tendré temor A la oscuridad Cuando la noche venga Dormiré en paz Jesús me cuidará Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla con la luz De Dios Que está en ti No hay gigantes Para Dios Porque Él es Señor Nunca temas Ponte en pie Y grita para Él Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla con la luz De Dios Que está en él Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla con la luz De Dios Que está en él No hay temor No hay temor Porque su luz está en mí No hay temor No hay temor Porque su luz está en ti No hay temor No hay temor Porque su luz está aquí Porque su luz está en mí Jesús es mi Dios Jesús es mi Dios Su luz brillando está en mí Su luz brillando está en mí Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla con la luz De Dios Que está en él Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla con la luz De Dios Que está en ti Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla, brilla Oh, oh, oh Brilla con la luz De Dios Que está en ti A continuación Los materiales que necesitamos Para nuestra manualidad Son unas tijeras Un lapicero Y una hoja blanca O de cualquier color Nosotros lo que vamos a hacer A continuación Es que vamos a hacer Una paloma de origami ¿Por qué una paloma? La paloma representa paz Y ya que estamos hablando De Isaac el pacificador O sea, Isaac Una persona que es pacífica O que da paz Vamos a hacer nosotros Una paloma Para recordarnos siempre Que nosotros debemos Hacer la paz Con las demás personas Aunque ellos Nos estén haciendo U ofendiendo Con alguna cosa negativa Entonces Lo que vamos a hacer A continuación Es que vamos a tomar Nuestra hoja Y vamos a hacerle Un doblez en triángulo De forma de que Las puntas Queden de esta forma Nos va a sobrar Un pedazo Que es exactamente El de acá Ahora Con ayuda de unas tijeras Lo que nosotros vamos a hacer Es que vamos a cortar Este pedazo Recuerden que siempre Que estemos trabajando Con objetos pulso cortantes U objetos que nos puedan Llegar a lastimar Tenemos que pedirle Ayuda a nuestros papás Para que no tengamos Ningún tipo de accidente Entonces Una vez que ya hayamos Cortado esta parte Nos podemos deshacer De esta que no la vamos A utilizar en estos momentos Entonces Lo que vamos a hacer Es que a continuación Este triángulo Lo vamos a hacer más pequeño ¿Cómo lo vamos a hacer? Uniendo esta punta Con esta otra punta Una vez que ya tenemos Este triángulo Que es más pequeño Vamos a hacer exactamente Lo mismo Pero ahora Utilizando una de estas Dos puntas Que es de las que queda Con Este Y del otro lado Vamos a hacer exactamente Lo mismo Una vez que ya tengamos Un triángulo Con tres puntas Y del otro lado Tiene dos puntas Lo que vamos a hacer A continuación Es que Esta punta La vamos a llevar Hacia el centro De nuestro triángulo Vamos a hacer un doblez Y vamos a deshacer Este doblez Pero antes De deshacerlo totalmente Vamos a abrir Esta punta Y el doblez Que quedó Lo vamos a hacer Hacia adentro De forma tal Que nos quede Algo así Ahora Ahora lo vamos a hacer Exactamente igual Con el lado contrario La punta del triángulo La vamos a llevar Hacia el centro Marcamos el doblez Lo deshacemos Agarramos una De las puntas Metemos Este doblez Que habíamos hecho Y Lo marcamos De esta forma Una vez que ya tenemos Esta figura Lo que vamos a hacer Es que de un lado Vamos a tener Otra vez Tres puntas Y del otro lado Solamente vamos a tener Una punta Del lado que solamente Vamos a tener Una punta Vamos a marcar Por la mitad De aquí Como si hubiera Un triángulo imaginario Y lo vamos a doblar De esta forma De acuerdo Una vez que ya lo tengamos Doblado de esta forma Vamos a deshacerla Vamos a abrir Esta figura Por la mitad Y vamos a meterlo Como en los dobleces Anteriores De forma tal Que ya tenemos La cabeza De nuestra paloma Bien Una vez que ya Tenemos la cabeza Como se habrán dado cuenta De este lado Tenemos tres puntas Vamos a subir Una de las puntas De esta forma Porque va a ser Una de las alas Y vamos a subir La punta Del lado contrario Porque es El otra ala Una vez que ya Tenemos esta figura Vamos a hacer La cola Acá se podrán dar cuenta Que se les forma Un pequeño triángulo Este triángulo Lo vamos a cortar Por la mitad De esta forma O más que cortar Doblar Una vez que ya Lo tengamos Bien marcado Y bien doblado Vamos a deshacerlo Y vamos a hacerlo De forma plana De forma que nos quede Algo más o menos así Puesto que Este lado va a quedar De aquí Y este lado Va a irse Hacia el otro Y listo Como se podrán dar cuenta Ya tenemos Nuestra paloma Si como les llega A pasar en mi caso La cabeza Le sale bastante grande Pueden hacerla Un poquito más pequeña De forma de que Ya tenga una forma Distinta Y aquí ya tenemos Nuestra paloma Ahora Nosotros Tenemos un lapicero Precisamente Para marcar En la parte Que nosotros Decidamos Nuestro versículo Como ya vimos Que no nos va a caber Aquí todo el versículo Solo vamos a poner La cita Recordemos Que la cita De nuestro versículo Es Mateo 5, 8 y 9 Entonces La vamos a anotar Aquí Y listo Ya tenemos Nuestra paloma Con nuestro versículo Y podemos Guardarla En nuestra recámara Acomodarla En un lugar Donde nosotros Sabremos Que ahí vamos A tener siempre Marcado Nuestro versículo Y nuestra paloma Para ser unas personas Que sean pacificadores Muy bien chicos Eso es todo Por la clase Del día de hoy Espero que les haya gustado Y que sea algo Que les sirva Y que lo apliquen En su día a día Recuerden que nosotros Tenemos que buscar Ser pacificadores Y que siempre Tenemos que responder De una forma positiva A cualquier persona Sea una persona Que nos hace el bien O una persona Que nos hace el mal Entonces Para finalizar chicos Voy a orar Por la clase Del día de hoy Y para despedirnos Entres junto en sus manitas Y vamos a orar Padre Te de gracias Por este día más de vida Que nos has dado Te doy gracias Porque he visto Como los chicos Han crecido Padre bendito Te doy gracias Por la vida De cada uno de ellos Te quiero pedir Que por favor Esta clase Sea algo Que a ellos Les sirva En su día a día Padre bendito Que sea algo Que ellos Atesoren en su corazón Y lo puedan aplicar Día a día Padre Te quiero pedir Que por favor Impactes la vida De cada uno De estos chicos Padre Y que los sigas Ayudando Y que los sigas Prosperando a ellos Y a sus familias Padre Te quiero pedir Que por favor Esto no sea algo Que solamente Escuchan Ni lo dejan En el baúl De los recuerdos Padre bendito Sino que sea algo Que ellos puedan utilizar Para tu honra y gloria Te doy gracias Te lo pido En el nombre De Cristo Jesús Amén Muy bien chicos Me despido de ustedes Y los veo en la próxima clase Recuerden conectarse A las clases siguientes Y recuerden que todo esto Es para que ustedes Sigan creciendo Espiritualmente hablando Nos vemos chicos ¡Gracias!